El gerente de área técnica de la CNIC, está Wesley Correa, que es muy activo en este tema de capacitaciones, creador de Telecom y ESP Solutions. Está Douglas Fischer, ingeniero de redes de Opsom Telecom. Está Jaime Olmos, responsable del Centro de Operaciones de la Red y de la Seguridad de la Información y Telecomunicaciones en la Universidad de Guadalajara, en México. Así que, bueno, los dejo con esta excelente manera. Espero que lo disfruten y, al final, esperemos, si no responden todo lo que nos interesa, tener espacio para un par de preguntas. Si no, en el break los atajamos. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Esto es como un chiste. Entran un mexicano, un brasileño, un paraguayo, un uruguayo y un argentino un bar. Y cada uno pide. Bueno, el origen de este panel comenzó con una pregunta simple que le hice a Carlos y después se me ocurrió tener, ¿cómo se llama? Consultoría gratis con ellos. Lo hice cuando Henry Godoy, que anda por ahí, Henry, ahí está, mandó un correo a la lista muy interesante que decía que el 50% del tráfico de Internet era IPv6. Luego lo discutimos, pero yo dije, ah, voy a ver qué pasa en mi red con IPv6. Y, lamentablemente, a ver, en la red de mi empresa tenemos todo dual stack, le damos a los clientes IPv4, IPv6, tenemos la red completamente soportando IPv6. Me fijo el porcentaje ancho de banda de IPv6 y era un 10%, únicamente. Solo 10%, 90% IPv4. Los clientes van de todos los rangos, digamos. O sea, hay un rango variado de clientes. Entonces, le pregunté a Carlos, Carlos, mi jefe me va a asesinar. Tenemos todo con IPv6 y ¿qué estoy haciendo mal? Y esa fue la primera pregunta y Carlos ahí me respondió algo. Bueno, es súper interesante lo que planteaba Tomás y, de hecho, está buenísimo que ya hemos logrado poder organizar este panel. Yo cuando Tomás me plantea eso, le dije, bueno, pero vos en realidad lo que estás haciendo es les estás dando máquinas virtuales a tus clientes y les estás dando dual stack a esas máquinas virtuales. Bien. Ahora, ¿qué están poniendo en el DNS tus clientes? Y ahí Tomás dice, no sé, lógico, él no sabe. Él no es, él simplemente provee infraestructura. Entonces, le comento, pero entonces, si tus clientes no ponen el registro 4A en el DNS para que el resto del mundo se entere de que tienen IPv6, nunca se van a enterar. El mundo nunca se va a enterar que tienen IPv6. Entonces, nunca le va a llegar nada. De la misma manera que si ustedes no ponen el registro A, tampoco le va a llegar tráfico IPv4. Es exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahí, claro, en el momento que uno lo piensa, se dice, pero claro, no es mágico, no hay comunicación telepática entre usuarios y servidores que digan, a ver, voy a hacer así, voy a cerrar los ojos y el server me va a transmitir por el infraespacio qué direcciones IP tiene. O sea, si no las publico en el DNS, el mundo nunca se entera. Entonces, ahí empezó toda esta charla y que termina o degenera, digamos, en este panel. No, y justamente, al menos, Douglas y Wesley y yo habíamos enviado tres trabajos parecidos, por supuesto, Wesley y Douglas, muy buenos, y les dije si podíamos hacer este panel. Y también invitamos a Jaime. Jaime, y Jaime, la segunda pregunta es para ti, si ven o veían este mismo problema en la universidad, ¿cómo es el tráfico comparado de IPv4 y IPv6? Lo voy a plantear en varios escenarios que nosotros hemos observado por casi, puedo decir, 20 años, porque nosotros en México, junto con otra universidad, la UNAM, fuimos los pioneros en el despliegue y justamente cuando logramos transicionar el que el ISP nos proporcionara el servicio de IPv6, nos dimos justamente cuenta de esa situación, que teníamos un despliegue generalizado, pero no reflejaba el despliegue que teníamos. Incluso al momento de empezar a monitorear, ahí es donde nosotros nos dimos cuenta. Y fue uno de los retos que creo que no habíamos observado. Es decir, nosotros monitoreamos el ancho de banda de la interfase troncal hacia la parte del ISP, pero no discriminábamos cuánto era de tráfico de uno a otro. Entonces, esto nos llevó a observar que algo estaba pasando. Y yo quería aprovechar, porque esto lo hemos estado experimentando, no sé si muchos de ustedes lo saben, pero en México, desde septiembre de 2021, el gobierno federal lanzó a través de una reforma constitucional que todas las agencias gubernamentales tienen que tener IPv6 a partir de 2024. Es decir, ya pasamos esa situación y nos ha tocado experimentar una de las situaciones que estas agencias gubernamentales tienen, y es que ellas no tenían sistema autónomo. La reforma los obliga a que ellos tienen que tener un sistema autónomo. Entonces, tenemos un problema todavía atrás, porque ellos nunca han experimentado tener sus propios recursos. Entonces, muchos de ellos que hasta el momento seguimos atendiendo y ayudando, tienen ese temor de encender versión 6. O sea, hay un problema de capacitación. Un grupo de personas nos hemos dado a la tarea de apoyar, sin embargo, no somos suficientes para poder llegar a esto. Es decir, si saben, México ya hizo un cambio de gobierno, y yo creo que va, igual que en los Estados Unidos, vamos a continuar apoyando a las agencias para que hagan esa transición. Y el problema que yo veo, que es primeramente técnico, el otro es el miedo de encender sus servicios. No hemos logrado, por lo menos a las instituciones de educación que apoyamos, no hemos logrado que ellos enciendan en su lugar, tanto de lo que bien decía Carlos, que ya enciendan su servicio, porque tienen muchas dudas de cómo hacerlo. Entonces, es un reto realmente lograrlo, pero creo que ahí vamos poco a poco a nivel México, y si no me equivoco, nos traemos un despliegue de 50% a nivel nacional. Y eso tiene que ver con la predominante que es Telmex. Si me dejan reforzar lo que dice Jaime, estoy convencido de que algunos de esos cuadraditos verdes que se veían en el dashboard de Silvia son errores, en el sentido no un error del script. Es gente que habilitó hiperversión 6 y nunca se enteró de que habilitó hiperversión 6, porque viene por default en Cloudflare, por ejemplo. Estoy seguro que hay más de un caso de esos. Gracias. Me imagino que no solamente le podemos echar la culpa al DNS, o sea, el panel se llama IPv6, muerte por DNS, y gracias a ello están todos aquí. Pero, Wesley, ¿qué más hay que tener en cuenta? ¿Cuáles serían los dos errores más comunes al implementar una red IPv6? Bueno, yo considero una implementación de IPv6 básicamente como un proyecto verano. Cuando uno quiere, por ejemplo, empezar un proyecto verano para adelgazar para el verano, la primera cosa que necesita es estar o tener a su alrededor una red de apoyo. O sea, necesita que la familia le apoye a Comerzano, que la familia, la esposa, los hijos le apoyen a hacer ejercicios físicos, a dormir bien. Y la implementación de IPv6 pasa igual. Por ejemplo, quizás un ingeniero de redes, de un ISP o de una operación puede tener en miras, no, yo voy a implementar IPv6 y eso voy a llevar solo. No, eso depende de todos. Depende de la concientización de la secretaria, de todos los profesionales, de los instaladores. Desde instalar un IPv4 en el navegador a comprobar si realmente el IPv6 sigue funcionando, a educar a esa gente que, si ve que un sitio que normalmente funcionaba IPv6 y hoy no funciona, notifícalo. Entonces, eso es importante. Y con eso se puede llevar realmente adelante. Yo me recuerdo hace nueve, diez años, que en mi empresa yo era conocido como señor IPv6, de tanto que llenaba la paciencia de todos. No, al hacer las instalaciones, por favor, ping, trace route, test IPv6, todo, saquen capturas. Yo necesito que todos los abonados tengan IPv6 activado y comprobado. Entonces, yo veo que en mucho eso se pierde. Esa esencia de la vivencia del IPv6 se pierde. Y que no sea una dirección IPv6 FE80, digamos. No, claro que no. Douglas, ¿qué más puede ayudarnos a nuestra red IPv6 implementada a que tenga más tráfico IPv6? Bueno, antes de responder eso, yo gosto de separar las cosas por los nichos que trabajamos. A algunos tiempos atrás decimos que los problemas de despliegue de IPv6 estaban en los CPS. Era la mayor doble. Creo que hoy podemos decir que esto solo es problema para aquellos que compran mal sus equipos. Hoy no podemos decir que si IPv6 no está bien despliegado, es por contra de que no tenemos opción. Tenemos opción, pero tiene que escoger bien. Lo mismo es con los content providers. Hay content providers que tienen capacidad de entregar todo, 100% a IPv6. Y ahora tenemos un… nos demos cuenta, no es que tenemos, ya siempre tuvimos, pero nos demos cuenta de un otro problema que es justamente la respuesta para su cuestionamiento. La cuestión es que tenemos que considerar también las reglas de negocio, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, si hubiera comentado sobre Facebook, que tiene IPv6 only dentro de su red entera, ok, pero aún tiene que mantener reglas de negocio para IPv4. Lo mismo es para un ISP que tiene IPv4 y IPv6, tiene que mantener la regla de negocio para IPv4 y para IPv6. ¿Qué significa eso? Mantener el rastreamento de direcciones asignadas para los clientes. Lo mismo es para un e-commerce que tiene que mantener el rastreo de IPv4 y IPv6, de quien dice las compras, de se usó la tarjeta de crédito. Esto creo, en este momento, yo creo que es el mayor gap que tenemos para progredir. Vulture es una empresa de cloud y hostea mucho de los e-commerce. Las personas dan apt-get, install, los e-commerce o lo preferido que quieren, pero los plugins para hacer el despliegue de gateway de pagamento solo soportan IPv4 para los rastreos. Ah, sí, tonta, bien, no voy, voy, deshabilita el IPv6 y dice, listo. Es eso que hacen. Es eso que hacen. Eso es nuestro mayor problema en este momento. Tuvimos la primera fase de nuestra guerra, la primera batalla fue con las EPS, después brigando con los content providers. Ahora nuestro próximo problema son los desarrolladores de web services. Esto será nuestra próxima batalla por los cinco años, creo. Me hiciste acordar, no puedo decir el nombre, por supuesto, un cliente de juegos online que nos dice, no, 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 IPv4. ¿Y IPv6 podemos solucionar esto? No, IPv4. No quise preguntar porque es el cliente, ¿no? Pero, Jaime, volvemos así. Viendo esto que acaba de decir Douglas y los soportes que acaba, que también mencionó Wesley, ¿cuáles fueron las mayores dificultades para desplegar IPv6? IPv6, más que nada, ¿qué hicieron cuenta inmediatamente después del despliegue? ¿Qué es lo que pasaba? Entre muchas cosas que puedo retomar, por eso me traje la computadora, porque de repente tengo unos puntos que no me gustaría obviar. Pero yo creo que, hablando del pasado, el soporte, sobre todo de aplicativos de seguridad, hardware, incluso hoy en día tenemos un, no voy a decir la marca, un XDR que nos está ayudando de alguna manera muy bueno, The Matching Learning, que nos lleva a un control a nuestro equipo de ciberseguridad. Sin embargo, no soporta versión 6. Y eso ha sido una lucha. Y estamos hablando de una compañía que no es pequeña, una compañía que no ha alcanzado a proyectar esto. Irónicamente, yo pienso que el que menos tuvimos trabajo y que creo que en algún momento lo presentamos aquí en LACNIC, fue la implementación de VOS sobre IPv6. Y este fabricante ya tenía en línea de entrega y fuimos su beta para la prueba. Y hoy en día ya lo vende como un producto, una característica. Sin embargo, nos ha costado mucho, por ejemplo, a nuestros agentes de data center, que lo implementen. Esa es una de las dificultades más grandes porque nosotros tenemos una rotación de personal muy, muy grande. Es decir, nosotros cada que hay un cambio administrativo, esta gente en el mercado vale mucho más. Llega a aprender y ya cuando se estabiliza, esa persona ya no está. Entonces, tenemos que volver a estar reciclando el conocimiento. Yo soy de los pocos que me he quedado en la universidad por amor al arte. Y hemos logrado, de alguna manera, buscar otros mecanismos de seguir alimentando a la población técnica de nuestra universidad. Porque nuestra universidad es la segunda más grande del país. Tenemos cerca de 300 mil estudiantes. Y es muy complejo tener muy poco personal para poder. Y eso nos ha traído una dificultad que empieza a apagarse versión 6. Es un fenómeno que no esperábamos que sucediera. Pero al cambio de ese personal, ya no hay un seguimiento. Incluso cada uno de ellos tiene sus propios servicios. Están descentralizados de nosotros. Entonces, ven versión 6 ese equipo, apágalo. Y entonces empiezan a desaparecer la red. Y eso es algo que hemos venido bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y yo creo que el reto que nos ha llevado es buscar mecanismos de capacitación. Y por otra parte, a mí que me toca ser también docente en universidades privadas en el país, es que las currículas en México, al menos lo quiero decir en el occidente, no cubren el tema de versión 6. Y esa es una de las dificultades que yo percibo muy graves dentro de nuestra región. Que el estudiante está preparándose con conocimiento de redes que ya no van a ser vigentes en los próximos años. He escuchado lo mismo de parte de Henry, que la currícula de las universidades no está incluyendo y peor, son 6. Y me recordé de lo que dice Silvia, si matricularíamos nuestro hijo en una escuela, si estamos matriculando nuestros hijos y sobrinos en una universidad para capacitarse en redes, en telecomunicaciones, utilizando protocolos del século pasado. Y en ese sentido, yo lo digo, no solamente yo, también hay un grupo de personas, evangelizar no solamente en el tema de versión 6, sino también en el tema de automatización de procesos. Es decir, estamos preparando estudiantes también con redes tradicionales y tenemos que llevarlos a redes definidas por software. Y estos estudiantes tienen que prepararse para ese nuevo mercado. Seguiría con ese tema, pero mañana hay un panel de educación e industria, ¿no? Carlos, mañana está ese panel. Los invito a todos que por ahí tocamos esos temas. Sí, pero sí, para mí el libro es más fácil poder escribirlo en IPv4 que IPv6. Pero sí, 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 sí. Es así. O ya tiene los libros escritos de hace años y nada, sí es lo mismo. ¿Son felices con IPv6, Jaime? Si tuvieras que poner una carita de triste, más o menos, muy feliz. Yo pienso personalmente que el tema de versión 6 tiene que ser totalmente transparente para el usuario y muchos no tienen por qué hacer cuenta. En México, yo puedo decir que hay mucha persona no técnica que no sabe que tiene versión 6, ¿no? Y la felicidad se da a razón de que el servicio se beneficia. Yo siempre he pensado, y creo que alguna vez escuché, nosotros a los Volkswagen, de esos escarabajos, les decimos bochos, ¿no? Yo he dicho siempre que IPv4 es como ese bocho que funciona muy bien en las calles de Guadalajara, ¿no? Pero un Fórmula 1 en Guadalajara no funciona, ¿no? Sin embargo, yo veo que hoy en día, y eso también lo vemos en estadísticas, es que se ve ya una mejor eficiencia y el usuario no se da cuenta, pero el servicio empieza a ser más estable. Y además, nosotros que tenemos ya, desde hace unos cinco años o un poco más, que tuvimos el agotamiento IP. Entonces, eso nos llevó a tener una transición forzada, aunque teníamos más de 20 años trabajando en el tema, al no ser una coordinación que nada más dicta buenas prácticas, no pudimos forzar a nadie. Entonces, por la propia naturaleza, el agotamiento nos llevó a estar llevando a un 100% el despliegue, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar que otras organizaciones, ayudarles a esa curva de aprendizaje, porque nos ha tocado atender a algunas agencias gubernamentales muy importantes y críticas del país, que ven a versión 6 de una manera como IPv4. Les cuesta cambiar la mentalidad de versión 6 y quieren apegarse a tener una red IPv6 privada. Entonces, piensan que así es como debe de funcionar, porque seguro, y todos estos mitos que yo creo que son difíciles de entender. O desplegar una red de hiperversión 6 con mentalidad IPv4. Correcto. Creo que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Tener esa mentalidad IPv4 y querer hacer con IPv6. Douglas, misma pregunta de Jaime, no la de la felicidad. Puede ser la de la felicidad, pero ¿qué hicieron cuenta luego del despliegue de IPv6 a parte de los clientes apagando IPv6? ¿Qué más hubo ahí? Bueno, entonces tenemos múltiples cariñas. Una es angry, nervioso, otra feliz, después nervioso, después feliz, después llorando. Y esta parte de lo que más me, un relato que más me incomoda con eso, son de nuestros colegas operadores de red que se conforman en deshabilitar el IPv6 como solución. Y con esto retorno al tema de lo que hablé anterior. Por ejemplo, empresas que desarrollan games, que orientan a sus usuarios a deshabilitar como forma de desactivar. Esto es la cosa que más me deja triste. Triste, muy triste. Porque en verdad el problema no está así. Así como IPv4 también tiene problemas en su cadena de funcionamiento, el IPv6 tiene problemas en su cadena de funcionamiento. Entonces, cuando a veces se deshabilita IPv4, va a funcionar por IPv6, pero están más acostumbrados con lo más normal para ellos, más tranquilo. Eso me deja muy triste. Pero al mismo tiempo, hay cosas como, que me dejan feliz, que es saber que muchos 10 IPs utilizan el IPv6 como una forma, una salida para fugir de los ataques de negación del servicio. ¿Cierto? Eso me deja muy feliz, porque la gran mayoría de los ataques, los vetores de ataques, son por IPv4. Entonces, eso me deja muy feliz. Son los mismos, los dos lados de la misma moeda. Excelente, excelente. Wesley, tus contentos, tus clientes, por supuesto, son felices, porque te tienen de consultor a ti. Eres un excelente profesional. Cuando tienen este despliegue de IPv6 en sus redes, ¿de qué cosas se dan cuenta? ¿Notan que la red es mejor? ¿O notan que...? ¿Qué es lo que te dicen los clientes luego de tener IPv6 en sus redes? Mira, mis alumnos, mis clientes, generalmente pasan por cuatro situaciones, cuatro etapas. La primera etapa es la de éxtasis. Se quedan completamente extasiados porque tienen IPv6 y hacen marketing de eso y hablan con el vecino, con el amigo, con el tío y hacen toda la difusión posible e imposible de que sí, ahora ya estamos en el nuevo protocolo de Internet. Luego de eso, llega la fase del entendimiento. Ok, sí, tengo IPv6 y eso me mejora en latencia, me mejora en experiencia de navegación por llevar paquetes más largos, tengo mejor experiencia de servicio. Entonces, ellos llegan a esta fase que es la fase de entendimiento. La próxima fase es la de acomodación y esa sí es la que me asusta porque cuando llegan en esta fase de acomodación, el IPv6 ya no es más novedad, ya no les representa más básicamente ningún cambio. ellos entran en un retardo, por así decirlo, y dejan de implementar o de activar el IPv6 en el usuario, abren un nuevo sitio solamente en IPv4 porque me olvidé de documentar el bloque IPv6 para este sitio. Entonces, después, cuando tenga tiempo, sí, yo hago la documentación y así funciona. Y la red se queda un año, dos años solamente con IPv4 porque sí funciona el objetivo, entre comillas, que es ofrecer Internet. si se atiende con solamente IPv4 aunque sea de manera no adecuada. Entonces, este paso sí es el paso que de verdad me asusta. Y el último paso que es el estado donde yo me pongo así, ahora sí finalicé mi tarea como evangelista y perversión 6 mi función social es el estado de maduración. ¿Y cuándo es que llega este estado de maduración? Cuando el alumno o el cliente empieza a evangelizar el IPv6 cuando adentro de la empresa del negocio a todos que lleguen mira, ya saben cuál es la importancia del IPv6. A cada nuevo personal no sabemos el que viene de dónde viene, si viene de una universidad que no aprendió nada de IPv6 o si viene de una otra empresa que está todavía en el século pasado. Hacer la capacitación de esa gente, ponerla dentro de los procesos operacionales de la empresa entonces cuando el alumno llega en esta etapa yo doy por concluida mi actividad. Excelente, excelente, me gustaron las etapas esas y sobre todo olvidarse, no poner en los procesos desplegar hiperversión 6, no tener una cajita ahí en el proyecto de implementar la versión 6. Carlos, lamentablemente para mantener las redes hoy lo que hablaba Silvia de nuestros clientes tendrían que ser dual stack aunque se puede trabajar con IPv6 solamente pero siguen siendo dual stack. Las empresas compran direcciones IP los RIR ya no tienen más eso ya es sabido lo sabemos todos ¿puede ser que en algún momento ni siquiera haya direcciones IPv4 para comprar? Eso es interesante. Hace un tiempo un conocido me hizo una comparación entre la compra de direcciones IPv4 y el minado de bitcoins en el sentido de que evidentemente es un bien del cual hay una oferta finita es un número finito y en alguna manera lo que estamos haciendo ahora es una suerte de juegos del hambre en el cual a través de mecanismos de mercado lo que estamos es reacomodando pedazos de IPv4 de un lado para el otro a donde más se necesitan con la lógica de mercado y eso a ver funciona hasta cierto punto pero en algún momento eso o van a pasar dos cosas o se van simplemente no va a haber ya más reacomodos posibles entonces lo que va a hacer eso es que el precio del IPv4 se va a ir muy arriba o puede llegar a pasar y aparezca un ciclo interesante en el cual haya devoluciones de IPv4 en algún lugar y el precio tiende a bajar a medida que la gente despliegue más y previsión 6 pero sí podría llegar a pasar ahí es como los economistas estudian estas cosas de cuál es la proyección de determinados mercados si va hacia una situación de falla una situación de saturación etcétera etcétera y sobre el mercado de IPv4 me parece que no no sé a dónde va a ir curiosamente no tengo idea de dónde va a ir yo quería hacer unos comentarios sobre alguna cosa que dijeron mis colegas acá el tema de vuelta de los juegos del hambre ustedes se acuerdan como tenían que provisionar redes IPv4 que arrancaban un barra 24 y lo partían en barras 28 y contaban cuántas máquinas individualmente iban a conectar en cada vilan a mí las cosas que me dan más felicidad me dan de la IPv6 es olvidarte de eso nunca te vas a quedar sin IP en una LAN uno lleva a pensar las direcciones el diseño de redes desde otro punto de vista es cierto como alguien de ustedes comentó de que se arrastra a veces el vicio de diseñar redes como si fueran IPv4 entonces buscando los prefijos más chiquitos posibles y cosas por el estilo y eso es una cosa que lleva un trabajo para uno mismo de alguna manera exorcizarse de ese modo de pensar para poder aprovechar la IPv6 mejor ahí la verdad que le reconozco a Jordi que ha hecho siempre un esfuerzo en que no seamos amarretes con los largos de prefijo y he llegado a reconocerle que tiene un punto muy válido ahí porque ahí es donde aparece mucho de la gran facilidad de desplegar IPv6 y lo tenemos también acá Jan George y tiene una no me acuerdo el nombre del RIPE la best common practice para qué prefijos asignar o sea no le des a tu cliente un barra 128 vale si no me acuerdo mal un barra 56 para el prefix delegation y demás que pasa Jordi contanos a colación a colación de lo que varios de vosotros habéis comentado hay que desaprender IPv4 para aprender IPv6 sí sí definitivamente ¿estás de acuerdo Douglas desaprender IPv4 IPv6 no sé no sé desaprender IPv4 pero entender que es otra cosa es así pasamos a algunos yo no pasé eso pero algunos aquí pasaron por el cambio de token ring para IPv4 ¿cierto? es diferente no se acusen por favor aquellos que tienen más edad no, no pero mis padres me contaron sí a mí me contaron es comparable bueno no 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 quiera enfiar las técnicas de token ring e IPv4 porque no va a funcionar bueno y aquí viene la pregunta del millón ¿sí? Y vamos a empezar con Wesley por ser el dueño de casa y luego por orden ascendente de partidos jugados en la Copa América. Si no se acuerdan, es México, Brasil, Uruguay. Argentina no lo ponemos porque es el campeón, pero bueno. Lo tenía que decir. Ah, pero ahí tenemos a Juan Carlos Weger. Hola, ¿qué tal? Che, yo antes de que se vaya del tema, una pequeña acotación que lo he escuchado de algún operador, no muy grande, pero lo he escuchado. Como van a implementar, se van a implementar es, ¿qué tal? Juan Carlos Weger, hablando por mí. Como he escuchado de algún operador, no muy grande, pero lo he escuchado y cuando uno lo dice, después hay un montón que lo repiten y se lo creen. Entonces estaría bueno poder demistificarlo. Como esto está muy bueno, está avanzando, el tráfico en IPv6 crece, entonces va a haber un montón de gente que va a implementar IPv6 y eso va a liberar IPv4. Entonces yo me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que aparezca el IPv4 y no voy a tener que hacer más nada. Lo tiro ahí. ¿Puedo comentar sobre eso? Es lo mismo que, bueno, ahora están utilizando los fax modem, vamos a esperar que los facsímilis sean libres para utilizar. Es como eso. No, no, no. ¿Cuándo usted recibió la orden que se debe parar de utilizar los facsímilis en su casa? Nunca. Pero no utilizamos más. Es eso. Hola, soy Ian George de 6Connect. El documento que tú mencionabas sobre el tamaño de los prefijos se llama RIPE 690. Es un documento bastante viejo y lamentablemente sigue siendo válido y actual porque el IETF no hizo nada para solucionar los problemas que están documentados en ese documento. Entonces, el consejo sigue siendo barra 26 o 28 y hacerlo durar lo más posible. Gracias, Ian. Ah, la pregunta del millón. Espera, que no la hice. Ah, no la hice. Espera que me saco los anteojos porque si no... ¿Qué piensan que va a llegar primero? O sea, vamos a empezar con Wesley, Jaime, Douglas y Carlitos. ¿Qué llega primero? ¿El día en que Uruguay gane un mundial verdadero y que no se ha dado hace 100 años? ¿El día en que las máquinas se revelen tipo Terminator? ¿O el día en que el tráfico de Internet se acerque finalmente al 100% IPv6? ¡Epa! ¡Qué pregunta difícil! Aunque no sea adicto al fútbol, he visto que Uruguay anda jugando buenos partidos. Sí, sí, pero tiene como 27 estrellas y son de 1912. Y si ponemos ahí algunas inteligencias artificiales en las máquinas, tampoco es difícil que... Ya vemos por ahí perros que caminan, perros robóticos que caminan y monitorean y todo y solo faltan ladrar. Y capaz que tienen IPv4 todavía. Es posible, es posible, no lo dudo. No lo dudo para nada. Bueno, yo quiero apostar que realmente el IPv6 se va a acercar antes. Al 90%. Porque, de hecho, muchos operadores están viendo esa necesidad, están trabajando. Algunos un poco más despacio que otros, otros un poco desordenados. Hemos visto, por ejemplo, operadores grandes en países medianos y grandes que no siguen buenas prácticas. Entregan, por ejemplo, barra 64 únicamente a una conexión hogar. Eso, eso no puede, eso... Yo no tengo palabras para expresar lo que siento cuando veo algo así. O entonces, peor todavía, operadores que ni se dieron al trabajo de empezar. Pero quiero creer seguramente que el IPv6 se acerca al 90, 100% antes que Uruguay, aunque esté jugando excelentes partidos y antes que las máquinas se rebele. Jaime. Yo le apuesto y creo que en el mismo sentido, yo creo que el ejemplo es nuestro país y por una razón muy particular. Si ustedes recuerdan, antes del 2017 México no destacaba en un despliegue. Y todos sabemos que la predominante, se le agotaron los recursos. Y vemos un crecimiento, por lo menos en las gráficas de Apenic, radical. Se fue arriba en el 2007 a ser uno de los países que está muy cercano a los Estados Unidos en despliegue. Entonces, mi apuesta es que, y sigue siendo como lo hemos platicado en muchas ocasiones, es el agotamiento que nos lleva a esto. Y por otra parte, insisto, a la parte de educación. Nosotros hemos estado platicando, por ejemplo, con una de esas corporaciones gubernamentales que está cambiando. Y ellos tenían una idea que me llamó la atención referente a qué tenemos como obligación ayudar a que entiendan la transición hacia el protocolo. Porque ellos pidieron un barra 48. Estoy hablando de una empresa muy grande gubernamental. Porque ellos quieren ser divisiones después de 64. O sea, esa es su visión. Pensamiento y PB4. Entonces, es que son muchas direcciones. Son muchas direcciones y yo no tengo por qué. O sea, yo voy a agarrar un 64 y lo voy a dividir. Y por otra parte, las pequeñas tienen otra idea diferente. No saben que, por ejemplo, para usar ya BGP, porque les falta el conocimiento de BGP, es que el 48 es lo mínimo que podrían anunciar. Entonces, ellos piden un 48 cuando tienen varios campos repartidos en el país. Entonces, digo, es que vas a ser obligado. Es que son muchas direcciones. Son muchas direcciones y yo no necesito tantas. Le digo, pero es que tú no las vas a poder anunciar ahora que tienen su sistema autónomo. Vas a volver a hacer el trámite nuevamente. Y si no planificas correctamente, lo que vas a hacer es que lo vas a tirar. Y sin embargo, el asunto es que tienen que avanzar. Tienen que tener un entregable. Y yo esperaría que el entregable que tengan esas instituciones es que eso no más sea para cumplimiento, cumplimiento. O sea, lo hago, pero va a desaparecer. Y que quede ahí. Definitivamente. Douglas. Bueno, antes de responder la pregunta seria, vamos a hablar sobre la cuestión de Uruguay. Yo colocaría esto en lo mismo para los brasileños. En lo mismo momento en que Palmeiras tuviera su propio Mundial de Interclubes, es el mismo momento que Uruguay va a tener su campeonato mundial también. Ahí está. Bueno, pero sobre esta cuestión de 100%, sinceramente, no estaremos vivos para ver. ¿Por qué digo eso? Porque no hace mucho, creo que tal vez de años atrás, no, menos, 8 años atrás, yo fui a hacer un soporte para un laboratorio de análisis clínicas. Entonces, la comunicación de un equipo con su controller aún era en AppleTalk. Tenía AppleTalk desde la prueba de conexión hasta un equipo de MEC, de MEC para adelante IPv4. Y ciertamente, de aquí a 20 años, iremos ver lo mismo con IPv6 y IPv4 aconteciendo en las máquinas que están esquecidas, a los porones, ciertamente habrá eso, ¿cierto? Pero, digamos, más que 95, más que 98, tal vez. Y lo que va, la verdad es que hay una cosa que es, el órgano más sensible del cuerpo humano, ¿cuál es? No es el corazón, no es el pulmón, tampoco es el cerebro, es el bolsillo, ¿cierto? Es el bolsillo, es el órgano más sensible del cuerpo humano. Y ahora, lo que pasamos ahora es que los ISPs entienden que IPv4 es caro, pero no por conta de la compra de IPv4, porque tiene que comprar equipo de 100 mil dólares para hacer CERNAT, porque tiene que comprar un equipo que para hacer el Long Prefix Match, el Silicon, los chips, es más caro do que el otro. Entonces, están empezando a entender que a la que escoger malo el protocolo le costa mucho a los otros aspectos. Entonces, yo creo que en 10 años, las cosas, ¿cuándo vamos a alcanzar eso? Cuando las empresas comenzaron a cobrar más caro, los gateways de pagamento comenzaron a comprar más caro, porque los cobran más caro los hosting para ellos, para hospedar IPv4. Entonces, si la query viene de IPv4 es más cara que si la query viene de IPv6. Entonces, en este momento, será un cataclisma de cambios a IPv6. Creo que Amazon está ahora cobrando. Amazon ya está cobrando más. Ya escuché algo también de llamadas API a direcciones endpoint IPv4 más caras que IPv6. Impresionante, impresionante. Bien. Exactamente, yo pienso que eso, lo que va a definir eso, a pesar… Ah, una otra complementación. Creo que van a… yo soy completamente… comenté eso en el… Soy completamente anti-piracy, a mí no me gusta mucho, pero infelizmente tenemos que reconocer que los piracy TVs van a ser más por despliegue de IPv6 que nosotros hicimos en los últimos 10 años. Porque tengo escuchado que los vendedores de Parasy TV softwares están recomendando que le activen lo IPv6, al contrario de lo que acontecía dos años atrás. Están recomendando para que lo activen lo IPv6, para que las cajitas de TV box, de TV pirata, lo hacen peer-to-peer para retransmisión de las cosas, como antigamente eran los torrents. Entonces, eso será como una catálogo y esto va a acontecer, acepten. Puede aceptar o no aceptar, pero va a pasar por encima de ustedes, queriendo o no. Espero que mi comentario esté dentro del código de conducta, pero fue lo que pasó con las páginas para mayores, para adultos, con las tarjetas de crédito. Gracias a la industria, entre comillas, se desarrolló toda la parte de aceptación de tarjetas de crédito en Internet. Perfecto. Excelente comparación. Carlos, la pregunta del millón. 100% IPv6. 100% IPv6 creo que no vamos a llegar nunca y coincido con lo que dice Douglas y yo tengo una historia parecida para compartirles que hace unos años me pidieron ayuda para analizar unos TCP dumps de una red de Ethernet bastante grande. Y había cualquier cosa en esa red de Ethernet, cosas que no tendrían que existir. Había IPX, el último servidor Nobel, según ellos, lo habían apagado hacía 10 años. Había SNA. Yo nunca había visto SNA fuera de los manuales del discurso de Cisco, ese es mi único contacto con el SNA. Bueno, hay cosas que tienen una cierta resistencia a morir, digamos, y creo que el IPv4 va a ir por ese lado. Sí creo que en un número razonable es alrededor del 90% y eso sí creo que lo vamos a ver. Creo que igual, y de hecho eso va a llegar bastante antes que Uruguay vuelva a ganar el Mundial, lo digo con dolor como uruguayo, pero sí, es así. Hablando en serio, sí creo que hay un umbral ahí cerca del 90% que es donde podemos ahí declarar victoria y buscarnos otra causa. No sé, salvar algún animal en extinción o algo por el estilo. Pero creo que va a llegar, ese umbral va a llegar. Y hay dos cosas, lo que dijo Douglas es tal cual el tema de que el bolsillo tira fuerte. Hay otro ángulo que me parece que en el momento que los operadores de carrier o de red, digamos, hoy tienen que mantener esencialmente dos redes, ¿verdad? Una red en IPv4 y una red en IPv6 que comparten mayormente la capa 2, digamos. En algún momento el grueso de los ingresos provienen de uno de los dos servicios. Hasta ahora sí, pero de cuatro. En el momento que el grueso de los ingresos provengan del servicio IPv6 y bueno, ahí las decisiones de qué mantener mejor, qué operar mejor necesariamente van a cambiar. Muchas gracias. Antes de cerrar el panel, tenemos tiempo para dos preguntas, si alguien quiere hacer. Junior, ¿te paraste o vas a hacer? Sí, sí, sí. Estaba acá. Subió la latencia por usar IPv4. Yo tengo una discordancia con Douglas porque no hago, en mi opinión, nuestra guerra no es con los desarrolladores de software, ni siquiera con desarrolladores de cualquier cosa que sea, porque para los desarrolladores lo que necesitan es solamente de un FQDN, nada más que eso. Y podemos tener FQDN que no contestan IPv4 o IPv6, no hace ningún problema. Nuestra guerra es con los operadores de red. Estamos acá reunidos con muchos operadores de las más grandes redes de Latinoamérica, pero cuando hablamos de redes pequeñas, aún tenemos muchos problemas con los IPv6. Puedo dar un ejemplo, que tenemos muchos clientes en Chile y nuestro cliente en Chile es un ITP que vende en tránsito IP a muchos clientes. En Chile, por ejemplo, más del 50% de los clientes de tránsito ni siquiera piden los IPv6 para hacer una sesión BGP. Si nosotros nos fijamos, por favor, BGP aún está abajo, BGP y IPv6, IPv6 aún está abajo, ¿no va a subir la sesión BGP con IPv6? No, no, no es necesario, no utilizo acá. Entonces, es una ESPN que tiene su IPv4 y también tiene su IPv6 y ni siquiera tiene una sesión BGP con su upstream. Entonces, lo que tengo acá es que entender que los problemas son los operadores de red y también los operadores de las redes corporativas, que no son una red de un ISP, pero sí son una red importante. Yo vengo de una empresa que era mi empresa, yo trabajaba allá y una empresa muy grande con algo como 5 o 6 mil computadores y no teníamos ni siquiera un IPv6. Yo hablaba con todos, por favor, vamos a poner IPv6 acá. No, no, IPv6, mis hijos, mis netos no van a utilizar IPv6. Entonces, lo problema más grande acá son los operadores de red, no es los desarrolladores de software, porque nosotros somos las personas que tienen que hacer lo IPv6 funcionar a huella abajo, como decimos en Brasil, huella abajo, poner hasta que IPv6 funcione en todo. No hay cómo hacerlo de otra forma. Es eso. Muchas gracias, Junior. Un comentario sobre eso, la cuestión de BGP, es también una provocación para nosotros en la CNIC y también en la CNOP. Una cosa que comenté algún tiempo con Carlos y también con ustedes, sobre una cosa que nos falta a la CNIC, tal vez que RIPE ya lo hace, que son los BCPs, las recomendaciones oficiales para las cosas. Entonces, tal vez, así, cuando tuvemos, si quiera, si todo pasa bien, vamos a tener, considerar como recomendaciones de buenas prácticas, las sesiones BGP establecidas exclusivamente, los next rope establecidos exclusivamente sobre IPv6, enrutando los paquetes de IPv4. Y eso sería una forma de, huella abajo, como dije, empurrar los IPv6 a aquellos que no quieren. Entonces, son cosas así que tal vez tengamos en un buen momento para hacer. A partir de ahora, porque nuestra madre, que está nos educando, que es dándonos orientación, dice que lo mejor es hacer así. Vamos a hacer así, a partir de ahora, lo mejor es hacer. Sesión BGP establecida sobre IPv6, enrutando por este mismo next rope, lo IPv4. Sería una buena cosa. Muchas gracias. Les quiero agradecer, Jaime, Douglas, Wesley, Carlos, por haber participado en este debate. Y los invito entonces al break, Jorge, y nos damos un aplauso a los panelistas, por favor. Jorge. Sí, ahora sí tengo. Qué bueno. Bueno, primero que todo, agradecer al excelente panel. Creo que ha sido muy motivador a la tarde en función de IPv6. Primero la conferencia de Silvia y luego este panel. Después del break vamos a tener una experiencia también de Henry Alves, sobre IPv6 también. Y luego vamos a continuar con otros temas de mucho interés. Así que yo les pido que, por favor, hagamos un break muy corto, de unos 15 minutos, para tratar de comenzar 4.30 nuevamente, porque vamos un poquito atrasados en el programa. Así que, por favor, 4.30, estamos de vuelta a la sala para poder comenzar. Gracias. 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 Gracias.